La realidad supera la ficción, frase que hemos repetido en este canal hasta el hartazgo y que con cada caso que exponemos se hace más real y más fuerte. Estamos acostumbrados a que cualquier caso que conocemos lo veamos lejano, sin saber que todo aquello que visualizamos en documentales, vídeos o noticias podría estar cerca de cualquiera de nosotros. Hoy día hablaremos sobre algunas historias terroríficas y sobre todo, como es común en el canal, reales que os dejarán pensando bastante esta noche antes de ir a dormir. Allá por el año 1345 se desató en Polonia un terror entre la población tras conocer el fallecimiento de una mujer llamada Brodka. Fue tal el impacto que este suceso sería recordado por el país durante muchos siglos, siendo olvidado desde hace no mucho. Es momento de rememorarlo una vez más. Brodka ya era una persona conocida cuando aún estaba viva, ya que se creía firmemente en que era una bruja y que tenía capacidades anormales en un ser humano normal. Brodka estaba casada con un alfarero e incluso su marido estaba de acuerdo con la opinión de los vecinos cuando estos decían que había invocado algún espíritu que provocó su brutal asesinato. Creencia que hizo que tomase la decisión de que enterrarla en tierra sagrada no era lo adecuado, por lo que su cuerpo acabó en un cruce de caminos. Y es aquí cuando el terror y la leyenda comienza a desatarse. Una historia típica pero según cuentan, real. Comenzaron a aparecer pastores que afirmaban haberla visto adoptando la forma de animales y persiguiendo a sus rebaños. Otras personas aseguraban que la habían visto por el pueblo y que cuando esto ocurría, alguien moría allí. Este conjunto de hechos paranormales y el temor que generaban en la gente hicieron que exhumasen el cuerpo para ver si seguía allí o si realmente había despertado. Cuando abrieron la tumba, observaron con horror como parte del velo con el que fue enterrada había sido devorado. Incluso llegaron a afirmar que tenía sangre fresca. Comenzaron a gritar despavoridos que Brodka se había convertido en un vampiro. Aquella bruja había dejado de serlo convirtiéndose en un aparecido. Uno de los presentes cogió una estaca y la clavó sobre el pecho y un pequeño volcán de sangre emanó de la herida provocada. No podían explicar aquello así que la volvieron a enterrar y huyeron a sus casas. Nuevamente los testigos que afirmaban haberla visto danzando por la zona se multiplicaron y la mortandad fue aumentando. Volvieron nuevamente a exhumar el cuerpo y pudieron notar que la estaca ya no estaba clavada en su pecho. Alguien la había retirado. Ante esta situación volvieron a clavársela y seguidamente la quemaron. Nebla Chopatowicz fue quien relató todo esto en el año 1370. La leyenda fue rescatada después por Wenceslao Hayek a mediados del siglo XVI. Más adelante, en el siglo XVIII, Calmet habló sobre un tipo de vampiro en concreto, los masticadores. Creía que tras fallecer al fallecido le entraba un hambre que hacía que se tragase el velo que colocaban sobre su cabeza. La realidad, sin embargo, es bastante distinta. Se trata de un fenómeno producido por la propia descomposición del cuerpo y es que tras liberar los gases se crea un efecto de vacío que hace que la boca quede abierta y el velo se meta por la garganta. Imagina de esto en una época donde no se conocía mucho sobre la ciencia y abundaba el temor a las brujas y los vampiros. Allá por el año 1200, a finales, nació Alice en Irlanda, en el seno de una familia con dinero y muchas riquezas. Muy joven y como era habitual por aquellos años, Alice se casó con William Oatlow. La desgracia azotaría muy pronto a Alice ya que no tardó en enviudar pero tampoco en volver a casarse. El nuevo afortunado fue Adam Leblon y la relación parecía ser fantástica. Algo que no ha cambiado con la historia son los cuchicheos y los rumores que no tardaron en aparecer y extenderse por la localidad afirmando que en realidad ambos habían planeado acabar con la vida de William, el primer marido de Alice. La finalidad de dar por hecho este suceso era que William suponía un gran impedimento para casarse entre Adam y Alice. Acusaciones que cayeron en saco roto pero una vez más y por segunda vez, Alice volvía a enviudar. Qué desgracia había caído sobre los hombros de esta muchacha que cada hombre que decidía casarse con ella acababa muerto. El tercer, ahora podemos llamarlo desafortunado, fue Richard del Valle. Nuevamente los rumores volvían a surgir y para el asombro de nadie ocurrió lo que todo el mundo esperaba. Richard también falleció. Pero por allí apareció ser John Lepoeur quien estaba dispuesto a consolar a aquella joven que había enviudado en varias ocasiones. Hecho que les unió y como no contrajeron matrimonio. John empezó a sentirse muy mal, lejos de creer que sería la excepción. Acabó postrado en una cama con unos dolores que le hicieron pensar que podría estar siendo envenenado. Con 42 años, Alice había enviudado tres veces y John no iba a ser menos. Ya eran con él cuatro. John dejó escrito su testamento cuando intuía que su muerte estaba cerca. Alice no contaba con que los hijastros de este matrimonio no estaban de acuerdo con el testamento que había dejado su padre, por lo que se aliaron con los hijastros de sus otros matrimonios para conspirar en contra de Alice. Esta conspiración les llevó junto a Osori, un obispo de la zona, a acusarla ni más ni menos que de brujería. La acusaron de hacer misas negras, blasfemar y utilizar hechicería y veneno para acabar con la vida de sus maridos. El obispo presionaba desde dentro para que fuese condenada lo antes posible, pero el canciller era hermano del primer marido de Alice, William Oatlow. Hizo todo lo posible para retrasar el proceso y conseguir que Alice pudiera huir a Inglaterra. Tras el obispo enterarse de esto, detuvo a la criada de Alice, Petronella de Mez. La torturó y flageló hasta que obtuvo las confesiones que deseaba. Petronella dijo que Alice había mantenido relaciones sexuales con un íncubo. Desapareció completamente y se cree que vivió el resto de su vida en Inglaterra. Por su parte, Petronella fue quemada en la hoguera el 3 de noviembre de 1324. Así, Alice se convirtió en la primera mujer de Irlanda en ser acusada de brujería y muy posiblemente hasta lo que se conoce, la primera viuda negra de toda la historia. ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo Daisy's Destruction? Efectivamente, es el nombre que recibe el metraje que hizo famoso a Peter Gerald Scully y a su vez, el que hizo posible su detención. Peter era un peligroso criminal que abusó y asesinó a 9 niñas y un bebé de 18 meses. Nativo de Australia y de mediana edad, emigraría hasta el sur de Filipinas en 2011 tras ser acusado de varios delitos en su país de origen. Aún así, la justicia lo perseguía y desde Mindanao también fue acusado de algo todavía más grave, haber creado una red internacional de pedofilia y pederastia. Se les conocía como No Limits fan y las cifras que conseguían sus videos snap oscilaban entre los 100 y los 10.000 dólares. En ellos se mostraban torturas y agresiones sexuales propiciadas sobre todo a niñas pequeñas. El 20 de febrero del año 2015 fue detenido. Su búsqueda fue incesante. La policía estaba intentando desde hacía mucho seguirle de cerca y siguiendo un rastro llegaron a un antiguo domicilio de Peter. Allí se encontraron restos de huesos de tres de las víctimas de sus horripilantes películas, todas ellas abandonadas a su suerte. Se encontraron los cuerpos esqueletizados y hasta el punto de que dos de ellos todavía seguían atados a las cadenas donde fueron torturadas. Aparentemente y según se dijo, el modo en el que acababa con sus vidas era estrangulándolas. Tanto él como todos sus cómplices manipulaban y engañaban a niñas de distintos países de Europa, aunque también operaron en los Estados Unidos y Australia. Principalmente se centraban en países desfavorecidos, buscaban víctimas potenciales y les prometían estudios y una vida mejor que la que tenían, así como lo hacen muchos prostíbulos alrededor del mundo. María Dorothea Chiachí era una de las cómplices que aparecía en sus vídeos snuff. Aparecía en ellos sin ningún pudor, sin taparse, cosa que facilitó su identificación. Fue detenida y acusada de ser responsable directa de la trata de blancas, también como cómplice del engaño a las pequeñas y sus asesinatos. Scully actualmente cumple cadena perpetua en Filipinas, pero se solicita su pena de muerte pese a haber sido abolida en ese país en 2005. Si queréis un vídeo más extenso sobre el tema de Peter Gerald Scully y No Limits Fan, tengo un vídeo por ahí antiguo grabado incluso con mi cara que podría subiros para que lo veáis. Os leo en los comentarios.